¿Está pasando bien? ¡Sí, Vito! ¿Está pasando bien? ¡Sí! ¡Está bueno! Que no decaiga Este tema es muy alegre Trata sobre un instante de suicidio Y fácil, sobre todo Alguien salvó mi vida esta noche ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! La gente se caga la risa de los movimientos de Rubén. ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡La pasen muy bien! ¡Buenas noches! ¡Grande! ¡Operación Triunfo! ¡Anda Operación Triunfo! ¡Eeeeh! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Se te cae a andar risa un poco, Lube!